Bueno amigo, grande oportunidad que tenemos ahorita mismo con Shiba Inus y tú eres una de las personas que estás pensando en holdear esta moneda a largo plazo y aprovechando también estas bajas y también a un precio más barato, más monedas uno estaría incrementando al momento que le mete un poquito más a la moneda. Miren ahorita mismo tenemos un precio de 5 ceros con 70, posiblemente podremos estar viendo también un precio de hasta 5 ceros con 6, 9 o 6, 8 por ahí porque el mercado ahorita anda abajo, Bitcoin también está ahorita abajo, la mayoría de las criptomonedas andan abajo 4% ahorita mismo. Tenemos con Shiba Inu en las últimas 24 horas 4.8% con 4.1 billón de dólares que tiene ahorita en el market cap de Shiba Inu pero todavía se mantiene en el puesto número 16. Pero miren el volumen, 61% de volumen que tenemos aquí mismo con 117 millones de dólares, quiere decir que las personas están comprando ahorita la moneda. Hay una mucha, la persona dice ya Shiba Inu está muerta, ya Shiba Inu se fue, ya Shiba Inu nunca va a subir. Para esas personas que siempre están pensando así o tal vez tuvieron unas monedas en sus carteras y tal vez compraron, me imagino que de seguro compraron a un nivel más alto en el bull run de 4 ceros con 1 en adelante y vendieron a un precio más bajo. Estas personas pues así están pensando ahorita mismo porque vendieron y salieron con pérdidas, ¿por qué? Porque decidieron vender con menos de lo que uno haya invertido, pero está bien, cada quien puede pensar lo que uno quiera con esta moneda, especialmente si no estás pensando en holdear a largo plazo o tan siquiera que pase el all time high que tuvo Shiba Inu, entonces pues haz lo que tú tengas que hacer. Yo estoy aquí a largo plazo, a mí pues me va y me viene lo que vayan a pensar negativo de las monedas que yo estoy deteniendo. Si yo quiero detener a largo plazo, yo quiero detener a largo plazo. Es un plan que yo tengo y estoy planificando y estoy haciendo para largo plazo. Y les aseguro que cuando vean otra vez a Shiba Inu con 4 ceros con 1 en adelante, van a estar pensando, van a decir, ¿para qué vendí? Hubiese invertido más monedas, hubiese comprado cuando estuvo en estos precios de 5 ceros con 7. Entonces va a haber muchas personas que van a estar diciendo todo eso, pero sea lo que sea, cada quien tiene que hacer sus propias decisiones. Estos videos son solamente videos de entretenimiento, dando solamente mi propia opinión y no son consejos financieros. Así que cada quien haga sus inversiones y también inviertan a su propio riesgo. Ahorita mismo, con este mercado que tenemos ahorita bajista, ahorita 100 dólares de inversión, ahorita mismo con Shiba Inu te daría una cantidad de 14.2 millones de monedas. O sea, te está dando casi más de 2 millones de monedas más a lo que tú estabas recibiendo cuando teníamos un precio entre los 7.6, entre los 8. Por ahí, 14, casi 15 millones de monedas al momento de 100 dólares. Hoy día, si quieres meter mil dólares de inversión, te darían una cantidad de 142 millones de monedas. Hoy día, con 750 dólares de inversión, te daría ya los 106 millones de monedas. Así que, si tú quieres aprovechar, si tú estás pensando a largo plazo con Shiba Inu, adelante. Este es el momento también para las personas que realmente quieren tener su Shiba Inu a largo plazo. O tan siquiera esperar el precio de 4.09 pasando el All Time High que tuvo Shiba Inu. Que aquí vemos 4.08, 8.45, pero pasando este precio 4.09 mínimo, vas a hacer ganancias ahorita aprovechando estos precios de 5.07. Yo sé que hay muchos todavía que siguen holdeando sus monedas. Estamos viendo también las ballenas que están incrementando posiciones. Estamos viendo volumen. Aquí, 60% con 117 millones de dólares todavía se mantiene aquí en verde. Pero posiblemente, si estemos un poquito más abajo, aquí lleguemos hasta los 69, más o menos. Si es posible, por aquí podría estar bajando. Pero si tú quieres esperar que llegue un poquito más bajo, pues aprovecha, aprovecha este mercado bajista. Regresamos a un nuevo, amigos. Pito Coacrito. See you soon, guys.